y esa es la rusa no habrá una cucharita para probar me cayó hoy metido yo le ando diciendo decir que no sirve este hasta ahorita lo único que no me ha gustado el arroz de leche lo único me ha encantado hija está riquísimo eso y papá y de molacha está rico está rico tenemos que tomar la mamá para probar esta pizza que es que está rico chica es que está rico y para que la madre sí que no sé si pues tiene que bonito mira ya fuera ahora pruebe esto es que todo está quedando riquito el que venga el que venga aquí y diga que no le gusta la comida que tenemos ahora porque de plan de la chica y hayan en con ya sí quiere hacer algo mejor un pastel comida es que vaya lo que queríamos que aprender a hacer arroz lecho y que aprende ya puede pasar a otra cosa es que el huevo le dio sabor hija ese no fue el problema no es que el huevo le dio sabor acuérdate bien el problema fue que no lo supieron cocinar y si le echa huevo también queda rico con huevos y es que la cosa es que tiene que estar bien de leche bien de azúcar bien de cocimiento o sea todo cuenta pues porque no te va a ayudar de la norma con la habitó eso pero si ya terminaste esto de todo lo cuidando ahí a la hueva le estaba ayudando y cree que si esto lo metemos allí a que se enfríe no queda mejor y el lado sabe mejor por lo menos yo creo que voy a meter una para mí pues la hueva quien la mira hueva y los budines están mire y eso hizo 21 con y esto lo que yo quería probar también también lleva a partir ya ve todo el mundo esto tiene que estar así ya está bueno para partirlo ya aguanta yo digo que si está duro sí sí él es sin miedo al éxito que ya te que bien no está bien si está bien rica pero es que un pedacito solo una esquinita para que no se vea mal no no sólo con un tenedor así espérame pero con pan dulce es que la parte no sabía de comprando se quedaba mejor para dulce viejo era más rico no sabía que el budín con pan viejo dulce queda mejor que con pan francés recién hecho ya vamos a probar ese me encanta no está mejor mire la cosa que la hueva podía ser sacando el don que cada una trae por dentro no se acuerda que se quería escribir una cosa quiere escribir otra cosa es poder hacerlo ya definitivamente que está mejor es de pan francés viejo los viejos como pululo dijo entre más viejos más buenos dijo la fatima como está ahí pululo va a irte solo ahorita está bien está mejor aquel no es que no hemos tenido chance los dos están ricos sí pero yo me quedo con aquel yo creo que el pan que le dieron la verdad y peperecha y todo eso y aquí tenemos que dejar un pedacito y no si le voy a andar así como el pan de yema como de de novia que más más suave así y más dulce entonces era estaba más rico porque quedó más rico le regalaron una gran bolsada del pan que es decir pero llevaba leche en medio todo eso lo después son de leche le eche condensada el que sigue para ese baile el mismo color de camisa mil con el mismo color de pelo mismo peinado el mismo tipo de maquillaje para que si ahorita viene armando y dice como ajos casi que no haría el sueño de él vaya por primera vez veo la fatima haciendo algo desde todo el día todo el día estaba viendo que hace la fatima hasta ahorita la veo haciendo algo que vergüenza fatima ya lo vamos a ver encargado de qué ella le va a caer ahí mira qué hermoso huela qué bonito está chivo puro del fin va ahí no es que sí es hermoso gracias gracias y esto que ni siquiera me he cambiado todavía tenemos armando un delfín una torre torre y es que no es armando y eso no es nada solo así fruta no es armando porque si hubiera my god y no lo digo por la vida y digo por esto my god que trasero más rico que hoyo mire que rico mire 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 no este tema mire 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 Es de eso también. Espérame. Mire, ve. Yo si fuera usted que va a probar eso, no agarrara eso. Agarrara eso. Yo hasta ahorita la he descalificado a todos. Es pedacito de carne. No vio pues, cama. Cama, es pedacito de carne, ver, agarrado. Yo como. Es de cama. Es hígado. ¿Cuál es hígado? No es una hígado. Bien, ya está. Híjole, esta que es solo papa suya agarrando. Órale, yo quiero probar. ¡Milagro! Te dejaron venir pues. Ah. Con taco. Ah, mi amor. Mire, mire, mire. ¿Qué pasó? Jessica, ven ahí, Jessica, ven acá. No, acá yo le... Ya, ya me acordé de algo. ¿Se acuerda de ver eso todo en algo? Bebe la hija, bebe la hija. Ustedes vienen aquí como probante, va. Vaya, pruébenla. Y me dice si vale la pena que esta pizza sea para cocinar. ¿Me regala a mí? Yo quiero probar. Sí, camarón es el que me anda metiendo manos y manos. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Así te voy a cocinar, mira. a mí pero sabe que me admira a mí que el ramón ha hecho eso que esos pavos qué rico está eso no ha probado la papita está rico porque el dicho dice sola es más vale sola que mal acompañada bueno así como felicitar a los demás también felicidades hay felicidades norma han dado lo mejor de ustedes porque se nota y está riquísimo sí pero estamos hablando de sabores de ayudante va a un peloteco de ayudante ahora es que la verdad ayudante también si también a nadie le ha trabajado ahora cuando las cosas son son cuando no son no son claro siéntase como en casa y aquí nada de pena nada ponga su ponga su cosita y sí claro cuando no se sabe pero algún día algún día el bicho te guardaste el pelo antes lo tenía bien largo y es bonito y está bien maltratado también antes tenía una chulada de pelo es que como lo despintan a lo de color a lo de color a como arroz quisiera ser yo que me maltraten yo me lo he dicho yo me lo he dicho yo me lo he dicho